Buenos días, Presidente. Judit Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo de Veracruz. Mis preguntas van encaminadas a la cuestión de salud. Ayer no tuve la oportunidad de hacérselo a las autoridades sanitarias. Sin embargo, me gustaría conocer su opinión y en su caso, a lo mejor, posteriormente, tanto el subsecretario como el secretario pudiera dar información al respecto. Sobre el primer punto, tomando en cuenta los comentarios en días anteriores e incluso el día de ayer del subsecretario Gatel sobre la recomendación del uso del cubrebocas como una medida de contención para la propagación del COVID y también la semana pasada hizo la recomendación de que se usara en espacios cerrados. Mi pregunta es, ¿por qué entonces no se hace una campaña del uso del cubrebocas de manera obligatoria? Y en este sentido, pues usted ha sido muy reiterativo en el decir que se basa precisamente en estas recomendaciones, en estas opiniones de las autoridades sanitarias mexicanas que están llevando a cabo el control de la epidemia. ¿Por qué entonces usted no usaría o usa el cubrebocas estando, por ejemplo, aquí en un espacio cerrado? Sí, mire, yo me guío por las recomendaciones de los médicos y de los especialistas, porque no somos todólogos. Todos opinamos y a veces pues no sabemos, no tenemos por qué ser sabelotodo. Entonces, para no equivocarnos lo mejor es preguntar y en este caso preguntar a los que saben y yo me guiado por lo que me han dicho los especialistas, quienes llevan a cabo toda la campaña para enfrentar la pandemia, el doctor Jorge Alcocer y el doctor Hugo López-Gatell. Entonces, eso es lo que yo he venido haciendo. Entonces, hoy en la tarde ya lo han tratado, pero que vuelvan sobre la función del cubrebocas. Yo dijeron en un periódico, me puse un cubrebocas para viajar porque es obligatorio los aviones y ahí me estaban fotografiando. Dijo que no se iba a poner cubrebocas, que no, sí, la gobernadora de Sonora, sí, me dice oiga, le pido de favor que se ponga el cubrebocas porque están diciendo que aquí usted no se pone el cubrebocas porque hay corrupción. Porque lo dije, me voy a poner el tapabocas cuando ya no haya corrupción. Eso fue lo que dije. Entonces, me toman una foto con el cubrebocas en el avión. Dice, entonces, no hay corrupción. No dije cubrebocas, dije tapabocas. Fue como cuando dije al diablo con sus instituciones. Y un periodista famoso, y todos en coro, le cambiaron a la frase y le pusieron al diablo con las instituciones, que es distinto. Al diablo con sus instituciones, bueno, fíjense lo que estamos viendo ahora. Eran sus instituciones. Estaban tomadas las instituciones. No es al diablo con las instituciones. Entonces, yo me cuido y he aprendido, como muchos ciudadanos, a cuidarme por la información que nos dan en la Secretaría de Salud, lo que informa constantemente el doctor Hugo López-Gatell, la sana distancia, que es importantísima. Esta es una recomendación que viene de siglos ante las epidemias. ¿Sí usaría, entonces, el cubrebocas? Si ellos lo deciden, sí. ¿Ya lo recomendaron? No sé. Sí, la semana pasada. Hoy vamos a… Lo recomendó para espacios cerrados. Lo plantean, sí. Lo han recomendado para lugares cerrados, donde no puede uno estar con sana distancia. Pero siempre guardo la sana distancia. También desde hace siglos se recomienda la higiene, o sea, el lavado de manos en las epidemias. Entonces, lo de guardarse tiene muchísimo tiempo. México, desde la llegada de los españoles, si puede ser, desde antes, ha padecido de epidemias. Entonces, cuando la conquista, la población originaria fue diezmada, tanto por la represión, la sobreexplotación, como por las epidemias. Entonces, si habían en una región 300 mil habitantes, cuando llegan los conquistadores, en 50 años ya quedaban en esa región 30 mil. Por eso se habla de diezmar. O sea, esto sucedió en todo México. Porque además, la medicina tradicional, antigua, no sabía cómo enfrentar estas nuevas enfermedades o epidemias. El paludismo, la virgüela, cólera, todo eso, se fue controlando en México. Por ejemplo, lo del paludismo o fiebre. terciarias, a partir del descubrimiento de la quinina, que empieza a utilizarse a mediados del siglo XIX. En mi estado, Tabasco, se habla de que cuando llegan los conquistadores, habían alrededor de 300 mil habitantes y 50 años después quedaban como 15 mil y en tres siglos Tabasco no pasó de 40 mil habitantes en 300 años por las epidemias que arrasaban. Entonces, pues ya desde entonces habían medidas para prevenir el guardarse, el aislarse, la higiene, ahora surge lo del cubrebocas también y hay otras medidas que yo las considero fundamentales de fondo el alimentarnos bien. O sea, tenemos que cambiar hábitos alimenticios. No consumir chatarra, no consumir productos con exceso de azúcar, de sal, de químicos, hacer ejercicio, procurar bajar de peso. eso es importantísimo para que estemos más fuertes y podamos enfrentar cualquier enfermedad, cualquier virus. nosotros hemos sufrido más porque tenemos muchos enfermos de hipertensión, hay mucha hipertensión, mucha diabetes, obesidad y también no ser tan extremistas de decir es por la chatarra, no, o porque no te cuidas o porque hay obesidad. también son enfermedades hereditarias, eso hay que tenerlo en consideración, muchas son hereditarias, pero si tenemos una alimentación sana y no consumimos productos chatarras, si hacemos ejercicio, aunque sean hereditarias, no, se precipitan, no se estimulan y podemos evitarlas, o sea, sin duda tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación. Ahora celebro que ya en algunos productos industrializados ya está apareciendo el nuevo etiquetado, porque no es sólo prohibir, es orientar, informar, que tengamos información suficiente, mucha gente no sabe el daño que pueda causar un alimento industrializado, o sea, el que llenen de azúcar, una golosina para que le guste a los niños y todo, para que le sea atractiva a los niños, pero y el daño que les causa. Entonces, eso es, yo diría que lo fundamental, desde luego la sana distancia, la higiene, pero también ya irnos al fondo, a que sea buena la alimentación, que no se consuman productos chatarras, que hagamos ejercicios, que bajemos de peso. Hay un jefe de Estado que padeció del COVID y tiene una campaña en ese sentido y él está dando el ejemplo porque ha bajado de peso y está haciéndolo correcto. Entonces, si a mí me dicen los especialistas, los médicos, de que ayuda a que yo aparezca con el cubrebocas, ¿lo voy a hacer? No tengo por qué no hacerlo. Ahora, lo que me han dicho es de que no es indispensable en lugares abiertos y cuando se mantiene la distancia. De todas maneras, hoy en la tarde, a ver si… Sí, presidente, también. Y bueno, tomando en cuenta este escenario, seguramente esta semana se llegará a los 500 mil casos de contagio y seguramente también a los 55 mil fallecimientos. Y estamos obviamente apenas en la cuestión de reactivar nuevamente la economía, pero al final del día, la salud debe de prevalecer porque es algo con el que… es el motor de todo, vaya. Entonces, en ese sentido, se estarían también nuevamente analizando, hacer nuevamente un confinamiento, tomando en cuenta que en algunos estados la situación se está saliendo ya también de control en algunos municipios, uno de ellos, Veracruz, ese estado, Nuevo León. Entonces, se estaría ya pensando nuevamente en rediseñar una estrategia para contener la pandemia. No, yo creo que vamos bien, desde luego es una enfermedad terrible que produce mucho dolor, que le causa la muerte a muchas personas, pero, de acuerdo al informe que tenemos, está perdiendo fuerza, no tengo información de rebrotes, se ha ido abriendo poco a poco la economía, está saliendo más la gente y no tenemos rebrotes. Pero hay nuevos… En el caso que se presentaran… Sí tendríamos que actuar, pero afortunadamente no hay rebrotes. Vamos viendo, a ver, mencionaste Veracruz y Nuevo León. Ayer presentó el doctor Hugo López Gatell unas láminas del comportamiento de la pandemia por Estado. Vamos viendo Veracruz y vamos viendo Nuevo León. A ver, no, pero, 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 incluso las propias autoridades sanitarias estatales. No partamos de supuestos. Vámonos a los datos. Sí, claro. O sea, porque, te prometo que no he visto cómo esté Veracruz, pero, todo el tiempo cuando hay la posibilidad de un rebrote, sobre todo, una saturación de hospitales y eso yo estoy día y noche. No, claro, rebrotes no, o sea, incluso porque la pandemia sigue su curso, pero precisamente por eso, o sea, todos los días hay casos nuevos de contagios en todo el país. Sí, sí, pero ha perdido fuerza y lo podemos ver y hoy le voy a solicitar al doctor que insista en eso porque es como de las buenas noticias, pues, no quiere decir que ya desapareció, pero que está bajando. A ver, pero también el otro dato que se puede ver en los dos casos es el de ocupación hospitalaria, pero a lo mejor Hugo puede mandar lo que vimos el lunes en la noche pues eso lo tienen que decidir los científicos, los médicos, yo les confío plenamente al doctor Alcocer y al doctor Hugo López-Gatell. Los considero profesionales de primer orden a los dos de los mejores científicos de México y este pero no sólo eso los considero honestos o sea, porque hay hasta premios Nobel que son muy buenos pero deshonestos estos son además de científicos honestos eso les duele mucho a los conservadores que yo lo diga pero siempre digo lo que pienso aquí está Veracruz este es Veracruz o sea, aquí vemos estas son defunciones estos son recuperados estos son los casos estimados Veracruz a ver Nuevo León esto es por semana las autoridades sanitarias estatales han hecho precisamente llamados incluso en el caso de Veracruz a por ejemplo evitar viajar a Guatzacoalcos a Veracruz capital y a Jalapa precisamente por esta situación puede ser pero esta es la la situación esto lo vimos el lunes ¿por qué no pones también la hospitalización? la de ayer este es camas con ventilador pero hospitalización general primero 69 de ocupación aquí estaba hace 15 días alrededor del 80 y se han ido ampliando las camas de hospitalización tenemos 31 y es el estado este con más camas ocupadas Veracruz trae el 50 de la hospitalización general COVID ahora vamos con ventilador de terapia intensiva 56 Nuevo León 44 disponible y Veracruz 43 de ocupación 57 disponible yo puse como ejemplo digamos esos dos estados pero al final del día entonces la pregunta es o radica en si nuevamente se pensaría en un confinamiento no nos adelantemos pero si se podría estaría sí pero para qué adelantar vísperas o sea hasta ahora y es lo que celebro porque yo tengo que ser optimista desde luego realista pero con optimismo o sea ya son muchos mis adversarios que quisieran que nos fuera mal o sea como para que yo también esté pensando de que no vamos a salir entonces no hay ahora afortunadamente rebrotes teníamos la preocupación en el caso de la Ciudad de México que se abrió hace un mes y no hemos tenido rebrotes han habido casos por ejemplo aquí estamos viendo hospitalización de un estado en general ¿no? de Veracruz pero incluye todo pero puede ser que en Orizaba tengamos ocupación del 100% que es lo que estamos viendo nos pasó hace poco en San Luis Potosí se nos saturó la hospitalización en Valles en la Huasteca y allí atendimos y ya resolvimos se amplió la capacidad hospitalaria entonces sobre eso estamos constantemente entonces desde luego que estamos cuidando la salud del pueblo y al mismo tiempo este buscando el equilibrio para que se reinicien las actividades productivas que la gente pueda recuperar su libertad y salir adelante y la última pregunta presidente con respecto al apoyo que se tuvo de médicos cubanos en pasados meses y que también causó mucha polémica precisamente una por el costo que se pagó por sus servicios que ascendió a 135 millones de pesos por 585 médicos de este país saber si hay un reporte de en qué hospitales estuvo cuáles fueron como las especialidades en donde apoyaron y si en un momento dado se piensa hacer como este tipo o buscar este tipo de apoyos de otros médicos de otras partes del mundo si se este ha contado con la solidaridad de varios países nos han ayudado en conseguir medicamentos en Argentina desde luego China nos ha ayudado mucho para todo lo que son equipos médicos de protección a trabajadores de la salud muchísimos vuelos Estados Unidos parte del viaje a Washington se originó por eso porque le fui agradecer al presidente Trump que nos ayudó a conseguir ventiladores que no teníamos imagínense teníamos tres mil camas de terapia intensiva sí y no tienen la imagen entonces este ahora tenemos diez mil ventiladores el pronóstico nada más aquí en la Ciudad de México si no hubiésemos actuado como se hizo por eso le tengo confianza al doctor Hugo López Gatell este aquí el pronóstico que se tenía si no se aplanaba la curva si no tomamos las medidas que tomamos en su momento iba a significar tener cinco mil hospitalizados y les estoy hablando de que teníamos en todo el país tres mil camas para terapia intensiva en el caso de Cuba lo mismo se les agradece ya lo hice este porque nos enviaron médicos y enfermeras también especialistas porque lo voy a volver a decir y lo voy a seguir diciendo ¿saben quiénes causaron el daño de destruir el sistema de salud pública o de no apoyar un buen sistema de salud pública estos neoliberales corruptos conservadores ¿qué hicieron? nada más rechazaron a todos los jóvenes que querían estudiar medicina especializarse y cuál es el resultado hoy que no tenemos médicos que ellos no son culpables no tenemos los especialistas que requerimos porque apostaron a privatizar la educación y no apoyaron la educación pública entonces se engañaron durante años de que los que querían ingresar a las universidades no pasaban el examen de admisión y eso es una mentira una gran mentira la mayoría pasaba pasaba el examen de admisión nada más que no había cupo no había espacios y ahora no tenemos los médicos no tenemos los especialistas ya vamos a informar de cómo de 10 mil lugares para especialidades ya a partir de este año aumenta a 20 mil y vamos a otorgar becas para estudiar en el extranjero especialidades entonces vienen los médicos cubanos a ayudarnos y ahí sale el conservadurismo corrupto en vez de decir esto no tiene que ver con ideologías esto no tiene que ver con política esto tiene que ver con la salud del pueblo tiene que ver con el amor al prójimo sí pero es parte de la campaña de desprestigio de la charlatanería sí de la falta de seriedad todo por su concepción cuadrada reaccionaria conservadora es que no tiene por qué mezclarse una cosa con otra pero quién viene a calificar si son especialistas o no son especialistas bajo qué elementos pura propaganda o sea muy de veras muy este irresponsable está bien que no estén de acuerdo con nosotros no nos están hablando pues de que estamos llevando a México al comunismo ni saben qué cosa es el comunismo porque también esa es otra cuestión con todo respeto siempre se piensa que la ignorancia sólo se da abajo no no hay campesinos hay obreros hay gente del pueblo muy culta y hay unos desde mero arriba con mucho desconocimiento de las cosas o sea y es increíble cómo los manipulan por eso tuve que poner además es muy acertada la frase del Papa defender a los pobres no es comunismo es el centro del evangelio es como para decirle a los hipócritas tengan para que aprendan bueno a ver estamos llegando ¿ese es hoy? ¿ese ¿ese hoy? pues muchas gracias al gobierno y al pueblo de Estados Unidos como muchas gracias al gobierno y al pueblo de Cuba y muchas gracias al gobierno y al pueblo de China y nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos y más cuando se trata de salud aquí que no han estado y nos están apoyando y se los agradecemos a los empresarios empresarios de los hospitales privados imagínense lo que nos ayudan bueno hasta las televisoras que nos van a ayudar para la transmisión de clases y eso también generó polémica pero es un apoyo y tenemos diferencias con las televisoras y con los medios es de dominio público pero se trata de la salud se trata de la educación que no podemos ponernos de acuerdos en eso bueno encorchetamos a ver en esto no coincidimos pero en todo esto sí y poner por delante el interés del pueblo el interés de la nación y eso es lo que debemos de hacer